Ahí te llamamos a señores Chumaca. Buenos días, compañero. Un día de concurso. Hombre, mira que le viene a este muñequico. ¿Quieres bien preparado por la élite o qué? Yo soy especie de élite, que cante o no cante otra cosa. Ah, bueno. Pues venga, vamos a seguir abajo. Entro con curso, señores. José, ¿ha cantado? José, tienes que abrir la planilla. Va primero en la mesa. Va primero. Bebora, vamos a seguir. Ya vamos. Ya ahora, haz una página. Pasa los que ya se va a dejar. A ver. Ya, ya se. 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 Ya vamos. Ya. 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 Ya se. Ya se. Ya. No le estaba mal y ya lo pinturaba, de verdad, eh. No, 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 no. No tengo nada. Esto es que todo el viernes es fiesta, lupas. Sí, ¿no? Sergio, ¿cómo ves el concurso? Ahí va, va bien, José va. No has presentado nada hoy. Este año de momento nada. ¿Y tú, Juan Carlos, cómo ves el concurso? Yo sí, voy tercero hoy. ¿Vas tercero, Jiguero? De momento, todavía aquí. ¿El mixto o el Jiguero? Sí, el mixto. Hola, ahí. Ya has visto al bandido, han dejado a pagar yo de todo Cartagena. El muñequico. Hola, hola, hola. El Jiguero. Aquí estamos con los colegas que anoche estuvieron de fiestupis. Lo mejor que tiene ahí en el Palomar. Sí, ahí está. Lo mejor. Ahí está, el muñeco. El muñeco internacional. Yo soy el hijo del muñeco. Yo conocí a su padre, el muñeco, ahí en la Villalba. De abajo viene para que graba a los personas. Si viene, lo grabo. Ahora me voy al bar. No, 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 no. No, 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 no. de la tanda 8 la talla no tenemos la artillería pesatra tengo un gitano el tipo de falla es gitano ese es guapo viejo tienes mujer eso es porque eres guapo yo voy a venir te voy a comprar lobo 3 o 4 este es un semental el semental me dice me gusta esotancar tu garía jajajajaj a mi me gustan mas los si es que eres guapo yo me voy a ir para allá los fijaros pues ya te lo digo yo en esta fila recta si no tienes mas un poco de gente que tienes que ver cuando tienes que ir preguntas yo no tengo cofina si yo no tengo cofina yo no tengo cofina yo no tengo cofina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y primer clasificado y ganador de los concursos de jilgueros, Pedro Parra Navarro. Pedro Parra Navarro. Pasamos a la entrega de trofeos del concurso del listo que tuvieron. Cuarto clasificado. Con 100 puntos, Araez García. Tercer clasificado, Araez Pedro. Segundo clasificado, Cedrán F. Diego. Ahí está, ahí está. Mi primer clasificado y ganador del trofeo del concurso de pinto. El Chumanga. Quiero Zapata. ¡Ale! ¡Mira, ve! ¡Mira, ve! Muchas gracias a todos los participantes. Y nos vemos mediante el día 5 de marzo. Será el primer concurso de la Liguilla de la Comunidad. Muchas gracias y que paséis buen día. ¡Hasta luego! Juntos. ¡Vámonos! una buena vida.